esto es gerencia para todos aplica la gerencia en tu vida productiva queremos agradecer a todas las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales arroba gerencia para todos en twitter e instagram lo hacen mundialmente por cierto algunas personas me han indicado que porque las redes sociales nuestras también están en inglés bueno porque llegamos a través de la web internacionalmente y nos suministran información de primera mano en ese idioma y les recomiendo que también apliquen el conocimiento del inglés practiquenlo en nuestras cuentas en instagram arroba gerencia para todos en twitter e instagram y también por supuesto hay información muchísima información en español miren seguimos con nuestro tema de la máquina financiera porque es muy importante utilizar la experiencia que globalmente existe en el mundo del emprendimiento y todos tenemos algo en común que es la necesidad de realizar nuestros sueños miren que estamos seguros que todos los que nos están escuchando en este momento tienen algún sueño de trabajar en el negocio que les gusta de tener algo propio de aplicar utilizar esas habilidades en las cuales somos sumamente competitivos y participar en el juego del emprendimiento para muchos se ha convertido en un pasatiempo productivo digo globalmente y por eso en nuestro curso la máquina financiera las personas interesadas pueden escribirnos a nuestro email gerenciaparatodosya arroba gmail.com gerenciaparatodosya arroba gmail.com curso que dictamos conjuntamente con el colegio de economistas está diseñado de una forma ordenada y posee un contenido esencial para que tú puedas ir avanzando etapa por etapa y aumentar el grado de factibilidad de tu emprendimiento es un curso que está dirigido tanto a personas que nunca han emprendido como a otras personas que ya tienen un emprendimiento y quieren ir a la segunda fase de la máquina financiera y por eso queremos que escriban para ordenar los diferentes grupos y de esta forma determinar cómo hacer posible su emprendimiento dónde hacerlo posible cuándo hacerlo posible para qué qué pasará si ocurre tal o cual escenario y a través de este curso puedes aprender de manera acelerada y asertiva a convertirte en emprendedor porque vas a ver también casos de negocios errores que han cometido otros emprendedores aciertos que han cometido otros emprendedores y tu curva de aprendizaje va a estar más acelerada y eso es muy importante porque muchas personas se desaniman al primer tropiezo entonces es muy importante que como emprendedores estamos comenzando que tengamos la información necesaria para emprender con éxito las técnicas la información y cómo buscar la información necesaria para convertirnos en verdaderos emprendedores y hacerlo de una manera práctica útil, innovadora, ordenada flexible, participativa eso va a aumentar tu confianza para emprender y va a disminuir los niveles de riesgo en cualquier emprendimiento que siempre hay niveles de riesgo y la idea es que minimicemos el riesgo porque al minimizar el riesgo va a ser más fácil que nos atrevamos sobre todo las personas que están en este momento empleadas y quieren conseguir otra fuente de ingresos entonces esas personas tienen que hacerlo gradualmente inclusive una de las cosas que recomendamos es que vayas con un familiar al curso si estás trabajando ¿por qué? porque ese otro familiar puede ayudarte mientras tú sigues con todo el trabajo y que a medida que va avanzando tu emprendimiento sea más fácil para ti tomar la decisión de dedicarte a tiempo completo a ese nuevo emprendimiento mientras tu familiar arranca ese proceso esa es una de las fórmulas más adecuadas porque te garantiza el ingreso actual que tienes como empleado y comienzas a recibir una segunda corriente un segundo río de emprendimiento una segunda autopista de ingresos eso es fundamental en economías inflacionarias y también muchos emprendedores que deciden internacionalizarse ir a mercados en divisas duras también tienen esa posibilidad utilizando las experiencias internacionales de emprendedores similares por eso es muy importante determinar cuál es tu espíritu emprendedor cuál es el propósito de tu vida y tener el ser mental adecuado para emprender y armar un plan de negocios un plan de acción que te permita por ejemplo algo importantísimo conseguir financiamiento para ese emprendimiento porque muchas personas comienzan con su propio capital y la idea es que tú puedes invitar a tu emprendimiento a inversionistas o pedir un crédito por ejemplo a un banco y eso se logra con un buen plan de negocios esto es Gerencia para Todos aplica la gerencia en tu vida productiva con un crédito con un crédito con un crédito con un crédito y así